Y llegó el momento de los saludos del gran Tatín. Tatín, ¿todo chévere? Estamos contentos hoy. Estamos felices. Espectacular. Estamos ready. Tengo, antes de eso, tengo a mis cinco hermanos aquí. ¿Están aquí los cinco hermanos? Socorro que está ya saludando, Diri que está ya la mayor. Tengo a Toñín acá, tengo a Irma y a Toñita. Y Tatín, ¿tú eres el mayor o menos? El más chiquito, el más chiquito. ¿Tú eres el más chiquito? Tatín, 30 segundos, nos fuimos. ¿Este bebé? ¿Esa qué? Esta es la sobrinita. Ahí está. Vámonos, Tatín. Hoy es el día de la dietista y con mucho cariño a la mía personal, a la redonda, la licenciada Alejandra Texidor Pérez. Gracias porque siempre te ocupas de mi alimentación. Te esmera, te quiero. Saludos a la presidenta de la doctora Celia Misrita O. Rivera, María Zambrana, Luz María Toro, doctora Juanita Centero, Irma Ortiz, María Isabel Mato. ¡Cambia papá! Dile, cambia papá. Luz María López, Marta Martínez, Ivette Marín, Carmen Jovet. Carmen Jovet, sobrina de Carmen Jovet. Felicidades a todas, Rosa y Edwin. No es que cumple años, Tamara, Tomasa, Tomasa Luzada de Junco, cumple 102 años. 102 años. Tintinur de Cagua, Esther Waldin, Marisol y Gastón. Y a mis hermanos. Tiempo, ahí está. Esto es lo hermano de Atín. Vamos a una pausa, vengo ya. De Puerto Rico, gana. Quédate ahí que vengo con el Open Talent Show y vengo con el Sábelo Todo. Quédate ahí que estamos en vivo. Vengo ya. Atín, todos los hermanos tuyos están aquí. Atín, todos los hermanos tuyos están aquí.